Caminando por la vida me encontré con tu mirada Y me dijo que eras tú, esa es mi cruz, doy mi palabra Caminando por la vida renuncie a jugar mis cartas Me perdió el corazón y ahora mi voz es la que me anda Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar Borra tus huellas, toma las reglas, solo es cuestión de caminar Caminando por la vida cantaré por el camino De las penas y alegras me encontré con mi destino Y me dijo que eras tú, lo mejor ser uno mismo Inspirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo Caminando por la vida comprendí que lo importante El saber lo que uno tiene es saber lo que uno vale Que no es cierto esto que cuentan tanto, tienes tanto vales Que no importa cuanto caigas lo más grande es levantarse Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar Borra tus huellas, toma las reglas, solo es cuestión de caminar Caminando por la vida cantaré por el camino Con las penas y alegras me encontré con mi destino Y me dijo que eras tú, lo mejor ser lo mismo Inspirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora por que venga lo que tenga que venir Y ahora que la suerte esté por mí lo que he decidido mi camino Y yo te digo, olvida todo lo que intenta ser feliz Caminando por la vida cantaré por el camino Con las penas y alegras me encontré con mi destino Y me dijo que eras tú, lo mejor ser lo mismo Inspirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo Caminando por la vida cantaré por el camino Con las penas y alegras me encontré con mi destino Y me dijo que eras tú, lo mejor ser lo mismo Inspirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo ¡Bravo!